En la isla hay muchísimos artistas y hay muchísimas cosas que contar y fíjate que hablando de Noelia precisamente mucha gente en estos momentos se está preguntando realmente qué fue lo que pasó realmente qué fue lo que suscitó este escándalo de Noelia en donde ella acusaba constantemente a su padrastro de haberla abusado sexualmente y que aparentemente Yolandita también aceptaba ese abuso y permitía ese abuso y yo le he traído unas imágenes de la primera entrevista que Noelia otorgó cuando explotó ese escándalo fue en el año 2007, fue en el show de Cristina y hemos recapitulado algunos extractos de esta entrevista en donde ella contó al mundo qué era lo que estaba pasando y aquí está Ok, ¿tu padrastro te acosó sexualmente? Sí ¿Tú le dijiste eso a tu mamá? ¿En esas palabras así? Ya no me hablaba, o sea, no ¿No había manera? No, no había manera Me empezó a decir que se iba a quedar en mi apartamento y yo no quería y me fui corriendo a quedarme en un hotel porque le dije mil excusas y seguí insistiendo en venir y así sucesivamente venía al cuarto del hotel en México, por ejemplo y hasta que de frente, o sea, le hice saber que yo no iba a hacer lo que él quería que yo hiciera ¿Qué le dijiste? Pues de frente le dije que de ninguna manera, o sea, yo iba a tener ese tipo de relación que él quería tener conmigo y pues recibí un mail en Colombia diciéndome que ya no me podía manejar más, que había vendido mi apartamento él me fue poniendo en una situación bien, bien precaria, con muchas necesidades y yo estaba completamente dependiente de él ¿Tú pasaste hambre, Noelia? Sí, yo pasé ¿Pasaste hambre? Yo estoy viva todavía porque por la fe tan grande que me inculcaron mis abuelos porque sí estuve cerca de morir en varias ocasiones y también gracias a Jorge porque él llegó en un momento crucial para ayudarme a no morir Estas son las primeras declaraciones en el año 2007, la primera vez que se sabe de este escándalo y estamos recordando aquí que Topi Mameri fue el primer manager de Noelia Claro, fue el primer manager que tuvo Noelia y también en otra parte de la entrevista ella dice que todo comenzó cuando ella, Topi llega a la casa de Yolandita Monge cuando Noelia tenía 10 años y de repente se convirtió como en su gran amigo y un día que le iba a dar un beso de buenas noches, le dio un beso en la boca y allí comenzó todo y también acusaba en esa entrevista Noelia que en un momento determinado su padrastro y su madre supuestamente le habían dicho a ella y a su novio de ese momento, a Noelia, al novio de ella en ese momento que fueran a un club de intercambio de parejas y los llevaban obligadamente, supuestamente entonces fue la primera declaración de Noelia y ahí fue donde se suscitó todo el escándalo en ese momento ¡Qué fuerte!